Lo conocí en una rueda de gente trabajadora una noche rendidora digo para el payador donde hasta el gaucho más pobre alcanzaba su moneda que parecía en la rueda que tenía doble valor Lo conocí como digo en un boliche al trovero muy jovencito y campero pero simple como el pan Él venía de los montes yo de un mundo desprolijo y al saludarme me dijo yo soy Mario Melillán Después trenzamos unos versos porque sin ser bondadoso pues lo vi tan respetuoso que no me quise negar Desde entonces hicimos yunta los dos rudos campesinos por boliches y camino con el arte de pensar Compartimos muchas veces un mi menor en mi longa cuando el cerebro prolonga digo una contestación Y con el oficio al hombro anduvimos un par de años sin caer en el engaño de arrastrar nuestra opinión Después buscando mejora y otros pueblos del país yo para el Tandil me fui y él se quedó en el Neuquén Pero siempre el paralelo caminó de los troveros me dieron del compañero buenas de un hombre de bien Después lo encontré en La Plata en Vielmaya, en Villalonga y payamos por Milonga para una linda reunión Y lo encontré en cien caminos sencillo y clarificado de pensamiento arraigado y de pesada opinión Por eso que aquella tarde cuando me hablo Montesino diciéndome del camino Mario está bastante mal Sentí como un llamadito de la conciencia que alcanzo y salí tranqueando manso caminito al hospital Y le agradezco a sus hijos me moqué a sus compañeras que encontraron la manera para que lo pueda ver Pero había tanto silencio sobre mi fiel compañero que sentí del alma al cuero tremenda angustia correr Toqué su cien y su frente con la palma de la mano pero tenía a mi hermano ya puesto un respirador y estaba como dormido y estaba como dormido por eso no pude hablarle al oído y conversarle del hacer del payador Después volví un par de veces levantando la esperanza con la bendita confianza que tenía que vivir porque tenía hijos chicos y porque al arte legado le hacen falta conformados ideales para resistir Pero una noche de encuentro de cantores y payada me llamó Sandra me llamó Sandra cansada de tanto verlo penar y por celular me dijo después de hacer un altito Mario ha muerto sobre la cama existía y que al besarlo sentía hasta en su última mudé Tantos días internados y cuantas operaciones nos dejó entre lagrimones un adiós sin disipar sin saber en su partida durante estuvo postrado que al indio le habrá pasado que no pudo retornar adiós joven compañero payador de patagones de claritas opiniones adiós Mario Melillán y gracias al arte y al pueblo que alguna vez lo aplaudieron y los que no lo entendieron un día lo entenderán sobre la tierra neuquina donde se posan luceros descansa en paz compañero que tendrá siempre una flor porque hasta el viento parece que dice mientras que zumba silencio sobre esa tumba que ahí descansa un payador amor la mitad de la tierra la mitad de la tierra eso no lo entenderá